Ya no creen poesías ni rosas, no creen al amor ni esas cosas Porque teme enamorarse otra vez Es que un amor sin Dios no es la garantía de que no será un error Un amor sin Dios produce desacuerdos, solo trae desilusión Es que un amor sin Dios no es la garantía de que no será un error Y fuera de él no encontrarás un amor de verdad el cual perdure Oye bro, se necesita algo más que ahí Pensándolo bien, ella quiere tener algo más que placer y calor Porque ella no quiere un momento, tampoco un pasatiempo, ella quiere querer Pensándolo bien, ella quiere tener algo más que placer y calor Algo que llegue a pasar a esos pies Ella no quiere un momento, tampoco un pasatiempo, ella quiere querer Mucho más que una cara bonita, ella está buscando sentimientos Tú no le impresionas con tu apartamento Yo que tú le brindo mi consentimiento Sucio las palabras, se las lleva el viento Dale tu tiempo, ella merece atención, no solo pasión Recuerda que ella no es un objeto Bríndale tu respeto Bríndale tu respeto Dale varía Anda, pregúntale cómo fue su día Pro de la vida Porque ahora flor sin agua se marchita Oye para pregúntale mucha atención Que es tener cualquier canción No es material, no es todo Si no tu vida es una buena compañera En la vida fuiste un bobo Aprende a valorar lo que es ¿Quién cuidará de ti en tu vejez? Recuerda que en todos lados no se encuentra una buena mujer Se ama hombre y valore Haga que ella se enamore Porque por hombre rompe corazones Ella ya no cree ni en flores Es que un amor sin Dios No es la garantía de que no será un error Un amor sin Dios Produce desacuerdos Solo trae desilusión Es que un amor sin Dios No es la garantía de que no será un error Y fuera de él no encontrarás Un amor de verdad el cual perdure Oye bro Se necesita algo más Haciéndolo bien Ella quiere tener Algo más que placer Y calor Porque Ella no quiere un momento Tampoco un pasatiempo Ella quiere querer Ya no cree en poesías ni rosas No cree en el amor No cree en el amor En esas cosas Porque teme enamorarse otra vez Digname Digname Jajaja 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 Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no